Emiliana Arango, tenista colombiana. Bueno, Emiliana, lamentablemente, dos partidos del equipo femenino, dos derrotas. ¿Qué balance hace de lo que fue su presentación hoy en el torneo de tenis de los Juegos Panamericanos? Y bueno, no te puedo decir mentiras. La verdad que hubiera esperado un resultado completamente diferente. Me hubiera gustado, me hubiera encantado. Lastimosamente no se dio. Lo di todo en la cancha, competí hasta el último momento. Creo que podría haber hecho muchas cosas mejor, pero se va aprendiendo y se va mejorando, que eso es lo más importante. Hace justamente un año se recuperaba de una lesión que prácticamente ha dado el trase con sus aspiraciones en el deporte. ¿Cómo va ese proceso de recuperación para volver a tomar la confianza que la llevó a ocupar primeros lugares en el ranking mundial junior? Ha sido un proceso muy difícil. Hace un año, sí, me tocó muy duro. Había tenido uno de los mejores torneos de mi vida en el WTA de Bogotá y seis meses después acabé en una cirugía un poco grande de cadera. Y tuve la suerte de que tuve un muy buen cirujano y logré salir en sí de la cirugía y la recuperación de la cirugía muy bien. Pero lo que ha sido el tenis ha sido muy duro. No he podido jugar casi torneos. He estado muy lesionada. O sea, desde la cirugía he tenido tres, cuatro lesiones que me han hecho parar meses. Y el tenis, lastimosamente, es un deporte de continuidad. De estar jugando semana tras semana, compitiendo semana tras semana, ganando partidos semana tras semana. Es lo que se hace sentir bien en la cancha. Lo que te da ritmo, lo que te da... Lo que te da fe. Y este año yo no he podido hacer eso. He jugado, jugué la Copa Federación, lesionada. Terminé en un mes y medio de recuperación. Después fui a Brasil, lesionada. Casi un mes entero recuperándome de eso. Después jugué otros dos torneos. Acabé con una lesión en la espalda. Me tocó volver a donde me operaron, a que me hicieran unas inyecciones en la cirugía. En la espalda. No ha sido para nada fácil. Justo ahora, por fin, he podido jugar. Jugué un torneo antes de aquí, que también me fue muy mal. Pero logré jugar el partido y salir sin ningún dolor. Y logré venir acá, jugar un partido y salir sin ningún dolor. Que, pues, para una persona normal, no sé, para mis compañeros, pues, digamos que ellos lo ven como algo... Pues, me fue mal. No fue un buen resultado. Pero para mí es algo muy grande. ¿Qué sensaciones invaden a Emiliana cada vez que entra a la cancha y sale de la misma, ya sea con un resultado positivo o negativo? ¿Siente que va por ese proceso de volver a ser esa gran referente que en algún momento fuiste para el tenis colombiano? Y que, obviamente, el tenis está ahí, ¿no? Pero, pues, las condiciones físicas, no. Tú misma lo dices. El tenis está ahí. Definitivamente. Yo voy y entreno. Entreno muy bien. Juego sets de práctica. Los juego muy bien. Pero, definitivamente, cuando uno va a competir es otra cosa. Hay más nervios. Hay muchos sentimientos que te encuentras a lo que va el partido. Y todo eso, cuando uno va compitiendo bastante, uno aprende a manejarlo muy fácil. Y cuando para tanto tiempo se me ha hecho que a veces no se me ha hecho tan fácil controlar, digamos, los nervios o algo así. Y no ha sido tan fácil. Yo creo que, digamos, uno a veces se pone muy triste y se decepciona mucho porque uno dice, el tenis está ahí, yo puedo jugar muy bien, vengo entrenando muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Pero, a la vez, digo, tengo que tener paciencia. He pasado por mucho. Tengo que seguir mejorando. Y las cosas en algún momento se van a dar. Estoy haciendo las cosas bien. Estoy entrenando como se debe. Estoy comiendo como se debe. Tengo que creer que las cosas, con el trabajo duro, algún día se van a dar. ¿Se le ha pasado por la cabeza incursionar en el tenis universitario? No, la verdad que, bueno, yo ya tengo una gente, entonces para mí el tenis universitario no sería, por las reglas de la NCAA, pero nunca se me ha ocurrido ir a la universidad. Yo siempre he querido ser profesional y mis sueños siempre han sido ser profesional. Y esto no me va a parar. Esto no me puede parar. Yo voy a seguir adelante, voy a seguir trabajando. Y en algún momento las cosas se van a dar la vuelta. Listo de mí, muchas gracias. Gracias.